Música Ok mis amigos pues ya estamos de regreso tal como se los prometimos una voz fresca y deliciosa ella es a una rosa su tema se llama Mi Vida Loca adelante Música 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 Que siguen tocando la tambora que el coqueta me guste que toque mi canción que siga y que hable lo que quiera la rica ya no importa así como soy yo Música Ahora me voy a ser teguilera me voy a llamar a la lina y que toque mi canción y voy a regresar hasta allá ahora voy a visitar el barrio que es el buen del corazón toda la noche que me toque la tambora la chica loca mi vida toca también el final o el que me lo hagas a maquinar pero que toque mi mamá la calma que se está paseando Música Música Soy morelita, diorio, de la leche no me quieran Soy muerdita que lloro y me das, que no me quiera Aquellos que me busquen primero que me mantengan Aquellos que me busquen primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar A tu tequila hasta la noche voy a gozar Romina, tome esto, romí, te lo voy a escuchar Me he dado de esta puta bolsa, que es como quiero andar Si no me gusta, te esbozada, a la tu vida voy a enseñar Que aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca Ahí les mando un saludo a toda la gente de Bambi Soy monedista, fíjole, me vale que no me quieran Soy monedista, fíjole, me vale que no me quieran A aquellos que me gusten primero que me mantengan A aquellos que me gusten primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar A las esquileras de la noche voy a gozar De un momento, mi pelo voy a soltar Me he dado de esta puta bolsa, que es como quiero andar Si no me gusta, te esbozada, a la tu vida voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca ¡Gracias! ¡Bravo! Oye, felicidades, qué bonito cantas Mis amigos, ya lo habíamos dicho Una joven promesa, pero con mucho, muchísimo futuro Muchas gracias por haber venido Oye, una preguntita antes de que nos vayamos ¿A dónde te pueden contactar? ¿Alguna página que tengas en internet o algo? ¿Dónde podemos contactar a Alma Rosa? Tengo un Facebook, Facebook, le meten a Alma Rosa y allí me pueden hallar Y con el nuevo CV, las temas allí, las canciones, las pueden escuchar Perfecto, bueno, pues quedamos Es una promesa que cuando tengas tu nuevo material vas a venir con nosotros ¿Hale que va? Sí, muchas gracias por invitarme No, de verdad, un placer Bueno, pues mis amigos, continuamos aquí en Noches de Parranda